En el jardín de un hotel con su color y su olor Su mirada me robó Calvín se llama la flor, traía aroma que invadió a mi débil corazón Subió hasta la habitación, escalón por escalón Sentía una extraña emoción Ya no traía corazón en un jardín se quedó porque casi lo robó Si quieres riego por siempre cobro por pétalo un beso y no lastimo la flor No te causaré un dolor y en el jardín a gaspil la cuidaré con amor Yo quiero ser responsable que no le falte el rocío ni pierda olor ni color No te causaré un dolor y en el jardín a gaspil la cuidaré con amor Si quieres riego por siempre cobro por pétalo un beso y no lastimo la flor No te causaré un dolor y en el jardín a gaspil la cuidaré con amor Si quieres trascol la cuidaré con amor Moc pridearé un dolor y en el jardín en el jardín a gaspil la cuidaré con amor Gracias por ver el video.